Y hoy concluyó la cumbre de cambio climático, la COP28, en Dubái. Cerró con un acuerdo de 200 países y entre ellos estuvo México, que señala el fin de la era de los combustibles fósiles. Firmaron este acuerdo, pero esto no significa que se dejará de utilizar ni petróleo, ni carbón, ni gas. Se reducirá su uso progresivamente y de manera gradual. La resolución llamó a los países a contribuir a reducir su uso, no a eliminarlo. Pretenden lograr cero emisiones netas para 2050. Veremos, pero no queda claro ni qué tipo de tecnologías van a implementar para capturar y para almacenar carbono. Y tampoco queda claro qué tan caro va a ser al 2050. Firmó México. Firmó México. Bueno, pues veremos. Gracias, Claudia.